¿Cómo tiran los tirineros, bajo? Eso se puede meter en YouTube. Debo haber demasiado animado, ¿no? Hombre, pero me hicieron aquí mucho Colorado, tío. Con sus pasos en pleno. Pues Colorado sí, porque me dio el sol ahí en la justo. O solo cojente. A ver, eh... Diez y cuarto de la mañana, vale, se nos ha hecho un peri tarde, pero porque es que andamos como una moto, tío. Ayer yo tuve entrenamiento de piedra y mucho con el CrossFit. Es lo que hay. Vamos con un día más, vale. Tengo un poco bastantes solicitudes que hacer. Estamos preparando todo el desayuno aquí. Ahí viene de pan, cafés. Sí, 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 sí. Ahora os mostramos. Qué hostia, o qué es el, tío. Ayer, no me he dado cuenta, pero estoy tomando el café de tu... de un taza, ¿eh? No. Sí, le doy un tratillo. Pues ahora cambia. Echale más a lo que pasa. Vasos. Vamos. No me he dado cuenta. Tienes pintones ahí, ¿eh? ¿Cómo lo miras la lengua, bajo? ¿Cómo la mueves, muchachota? Tú también, tonto. Ay, sí, tonto. No, 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 no. ¿Esto qué llevas tú? ¿Cuatro huevos? No, seis huevos. Ah, seis huevos. Seis huevos. Atún, grillas y cebolla. Sí, ten cuidado, pero no agrada. Una, seis, ay, tío. Esta va a ser la puente de proteínas. Y luego vendramos aquí. Y son bien de panecillos. La verdad, ahí se están quedando fríos. O sea, habrá que moverse un poco, tío. Bueno, después ya lo tenemos. Tortilla con atún. Jugosito, jugosito. La barra de pan. Ay, ni mucho, te ponen un poco de aceite. Ay, ni pero ponlo en tus brazos. Tú, el dedo, aceite. Es beteta. Juegos, loco. Y nada. Pues eso. Y venimos lo mismo. Así que vamos a zampar esto. Y que siga la fiesta. Un poco de dicharacheo, tío. Como me gusta decir esa palabra, tío. La verdad que tengo un francazo de la hostia. Creo que se nota bastante la voz. Y es del otro día que estuvimos haciendo escaleras gigantes. Que queríamos coger las últimas tomas. Para subir algunos motivacionales a Instagram. Si camiseta. Y ya sabéis lo que pasa. Si vas con el culo pelado. Que luego, al final, subimos fríos y catarrafa. Son las 12 menos 20. Estoy currando aquí un buen rato. Vale, me tengo que quitar bastante de encima. Así que en cuanto me quite esto. Que la verdad que últimamente estoy motivado, tío. Estoy viendo cambios en la gente. Yo creo que es el tiempo. También acompaña mucho, ¿sabes? El motivarte y hacer las cosas bien. Que no hay mejor cosa para un entrenador. Que realmente ver cambios en su cliente. Que esté motivado y que haya un buen feedback, tío. Y que siga así. Tanto mucho. Así que eso. Quitar esto de encima. Seguimos luego con el día. Y os comentamos un poco qué onda llevamos. Pero eso. Intención de meterle una buena bomba, como siempre. Y a meterles a la puerta. Vale, gente. Ya estamos en el templo. Vale. Hemos venido al gimnasio de Jaraus. Y la verdad que hasta ahora lo demás esto nunca, tío. Estamos haciendo un entreno de torso. Vale. La intención es trabajar todo sin tiro para arriba. Primer ejercicio, tío. Para empezar a darle buena caña a los hombros. Press militar sentado con malcuerdos. Vale. Estamos aproximando todas a 8. Con poco peso. Para que vayamos metiendo sangre al hombro. Y 4 horas efectivas. Vamos a hacer 2 de 8 pesados. Vale. Que la primera va a ser con 30 minutos. Y las otras 2 a 6. Vale. El malcuerdos. Luego vamos a intentar mover estas de 40. A ver cómo va. Vamos con la primera efectiva. Esto es importante, ¿eh? Apoyamos bien las piernas. Vale. Teniendo el pecho bien checado. Y va de aquí. Un golpe seco hasta aquí. ¿Vale? Y empezamos. 1. 2. 3. 4. 1. 6. 7. 8. Va, con el espacio. ¿Vale? La malcuerna va hasta la oreja, ¿vale? No hace falta bajarla más. Y que el codo tiende a entrar un poco hacia adentro. Más que se gasta aquí a 90. ¿Vale? Que entre un poco. Arriba y abajo de espacio. Con el pecho bien sacado. Bien, ¿eh? Eso es. Aquí tenemos que crear una buena base, ¿vale? Piernas abajo. El codo un pelín hacia adentro con el pecho bien sacado. Y de las orejas para arriba. 1. 2. Eso es. Siga y nie. 3. 4. Sigue. 5. 3. Trabajamos todo el deltoides y el trapecio, ¿vale? 3 militares en todo como en cuernas. Venga, arriba, 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 arriba. ¡Vamos! ¡Sigiendo! Trabajamos todo el del miedo hoy. Trabajamos todo el miedo. 8 militares en todo lo pecho. 2 militares en todo el tiempo. 4 militares noietan. 5 militares en todo como en cuerno. Venga, arriba, arriba, arriba. 2 menos un poco más se espantó. 5 militares en todo el tiempo. Trabajamos siempre que Barajamos puntuando popular. 3 militares en todo como unän. Trabajamos todo, Mara, arriba, arriba, arriba. 95. Un error muy común es cuando tenemos la malcuerna aquí, vale, tirarla como hacia allá, vale, y el peso es como que me vende, tío, es un empuje rectal, esto tiene que ir de aquí, pum, recto para arriba, vale, que aquí ponga peso y caiga todo el estímulo en el hombro, vale, tenemos que jugar con la gravedad. Por eso, de aquí para arriba, vale, sin echar la malcuerna aquí para adelante, ni muy atrás. Partimos de las orejas, vale, fijaros, esto pesa bastante, son 40 kilos, no buena. Personas principiantes, tirar entre 12 y 15, no me vais tanto peso, vale, nosotros ya somos más avanzados, es por eso que estamos tirando cargas. Y sobre todo, mecanizar el movimiento. Vamos con el segundo ejercicio, que es un press de banca, vale, press de banca plano, para trabajar todo el pectoral. Estamos haciendo aproximaciones a 8, vale, y luego series efectivas, una de 8, una de 6 y una de 4. Esas van a ser pesadas, vale, o mantenemos y seguimos de peso. Y luego la última, última, haremos una bombeo reduciendo un poco de cargas. Técnica, vale, sobre todo la técnica os voy a mostrar, tío. Vale, que veo cosas muy raras, tío. Tú, los pies no se ponen arriba, nunca, vale, a no ser que seas pugilifter y quieras ganar un poco de estabilidad. Pero como norma general, creamos una buena base a base, porque tú es lógico, al final, cuando tenemos 4 apoyos, las 2 piernas, el glúteo y la parte superior de la espalda, estás tú mucho más estable en la banca que teniendo las piernas arriba, que tendríamos solo 2 apoyos, ¿no? ¿Ok? Entonces, 4 apoyos, ¿ok? Me tiro y saco bien el pecho, metiendo bien las descárdenas, ¿vale? Aquí hacemos un agarre simétrico, los dos por igual. La saco y me estabilizo bien, bien, bien. El dedo por dentro, ¿vale? Cojo aire. La bajada controlada, ¿eh? Toda la red que está en el pecho. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vamos a ocho. Seis. Siete. Ocho. Acción esta también, ¿vale? Aquí tengo que arquear un poco, ¿vale? Pero arqueo lo justo, ¿vale? Así que el culo se levante, para meter bien la escápula, ¿vale? Es para que todo el estímulo vaya al pectoral. Estiro, contraigo. Y un detalle muy importante es que a la que saco la barra, tiendo como a partirla un poco para que el codo vaya hacia adentro. Vale, no la saco y voy a 90. No. Tiendo a apretar para adentro para que el codo vaya en esa dirección y estire bien el pectoral. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, reducimos un poco de cargas Yo la última 4 he hecho con 130 Con paradas, esto sería con 80 Vale, costumamos aire, misma técnica Pero en vez de parar para abajo, tocamos fuerte Vale, a meter sangre en el músculo Vamos entre 20 y 25 repas Bien hechas ¡Buah! ¡Buah! 12, 13, 14, sigue 15, sigue, eh 16, 7, 8, 19, 20 Eso es Va, y ni va 40 kilos, eh 22, sigue 23, 24 ¡No, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No puedo! Vale Vale, vamos con el tercer ejercicio Vale, yo solo menta Es un entrenamiento de torso, tío, de cintura para arriba Hemos hecho una básica de hombro Una de pectoral Ahora vamos a meter espalda, vale Espalda es un músculo muy grande Entonces yo os aconsejo que si vais a hacer un torso Metéis dos ejercicios, tío Una de tracción vertical Y otra de tracción horizontal O empezar con tracción horizontal y luego vertical, vale Nosotros hemos escogido la polea del pecho agarra abierto Vale, a mí es un ejercicio que me encanta Trabajo muchísimo el dorsal Y después meteremos un remo No sé si hay alguna máquina, peso libre Vamos viendo Vale, pero esta va de puta madre para el trabajo dorsal Agarramos bien la anchura, eh Un poco más que los hombros Estamos bien adentro, acolchando la inercia Y de aquí al pecho superior Y estiro metiendo un poco para adentro Dos, nueve, tres Llevo el ritmo Cuatro Cinco Diez Seis Siete Ocho Nueve Última Diez Tiro, vale La última repe la controlo y termino estirando bien Vale Estamos haciendo doce, diez, diez Y una de ocho Aprovecho la inercia para meterme dentro Saco bien el pecho Y de ahí al pecho superior Vale Tres, dos, uno Eso es, sin parar, eh Y estiro Dos Estiro Tres Estiro Cuatro Estiro Cinco Vamos a diez, eh Ya lo avisé Contraemos y me meto un poco para adentro Contraemos Y me metemos un poco para adentro Vamos con el cuarto ejercicio Lo que os he comentado antes Vale Bueno, es una tracción vertical Ahora vamos con un horizontal Estamos un poco en duda En si hacer una máquina O hacer un remo mancuerna Remo barra Estamos ya un poco cansados Así que en situaciones como estas Hacer una máquina viene de puta madre Porque está guionizado Y simplemente tienes que sentar Vale Aún así tiene su técnica Vale, estamos haciendo esta Con agarre pro Lo que vamos a hacer es Echar el culo un poco hacia atrás Y sacar bien el pecho Vale Vendernos un poco hacia adelante Agarramos el cromo Y de aquí Echo el culo para atrás Y estiro bien el dorsal Dos Tres Eso es Vamos a diez Dos de doce Una de diez Y una de ocho Echamos el culo para atrás Echamos un poco para adelante Con el pecho bien sacado Estiro bien el dorsal Y contraigo Estiro Contraigo Vale Importante El codo Como si quisiera Mordar una patada hacia atrás Para terminar Vamos a hacer esta ejercicio Estiramiento de huevos Esto vale para Estamos con el trabajo analítico Vale Vamos a trabajar ahora ya De forma específica El hombro Es lo que os he dicho Muy breve Vale Y no cometáis este error Que yo he hecho De priorizar muchísimo Los brazos Vale Para buscar un cuerpo Estético Lo guapo es ese tío Esa es como un triángulo Para arriba Y para esto El trabajo de los hombros Es muy importante Hemos hecho básicas Hombro Pectoral Espalda Y ahora para terminar Dos analíticas Para el hombro Vale Una sería frontales Con cuerda Va a ser esta Y luego que tenemos La evaluación Es de hombro medio Esto es muy parecido Hacer con el disco Pero no pone abajo Vale Se hace muy bien Con la cuerda por abajo Lo voy a mostrar ¿Vale? Vamos a ver si es que iba Cuando veinticinco el aire ¿Vale? Abro un poco las piernas Semi flexiono Parto de aquí Con el pecho bien secado ¿Vale? Y de aquí Con el brazo extendido Y bajo lento Dos Y estiro Tres Y estiro ¿Vale? El cuello bien secado El pecho bien secado Y arriba Y leo ¿Vale? Y sigue Bajo doces Dos Ocho Doce El error muy común Que me suena hacer los clientes Muchas veces Es cuando te fatigas En no subir el codo Hacia arriba ¿Vale? Pero hacer así ¿Vale? Y ahí estás trabajando bici Subimos esto para arriba ¿Vale? Y bajo dentro Y subo esto Y estiro Abro un poco las piernas Semi flexiona Meto la cuerda por debajo Como le gusta El limoncio La cuerda Por debajo de las piernas Fuerte arriba Va Eso es Mira como sube el codo para arriba Tuf Todo el estímulo va Al del todes anterior Siete Eso es Sigue Ocho Ocho Doce Nueve Última Diez Perfecto Cambiamos de brazo Gente Vamos con el último ejercicio ¿Vale? Elevaciones de hombro medio Polea baja unilateral Se hace muy bien Tanto para gente avanzada Como principiante ¿Vale? Bajamos lento Tres Fijaros como tiene Aini el pecho bien sacado En todo momento ¿Vale? Y sube para arriba El codo Como si alguien le tira para arriba Fum Y despacio Sigue ahí Ocho a hondo Brutal Eso es Arriba Venga Hondo salve No me tira Para otra Esto se puede hacer perfectamente Con mancuernas también ¿Vale? Incluso yo Es más que tú también Lo estoy haciendo por el vídeo Y para ayudar a vosotros Yo prefiero hacerlo con mancuernas Y haciendo descendentes ¿Vale? Produciendo encargas Pero Principiantes Hasta aprender a hacerlo Bien O lea abajo Os va de puta madre ¿Vale? Así de lo de siempre Creo una buena base ¿Vale? Saco bien el pecho Arriba ese codo Y bajo lento Mirad el brazo Parece un arco Un arco ¿Vale? Para que todo vaya aquí Eso es Tres Cuatro Me crezco, ¿eh? Estiro bien Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Diez Y cambio ¿Vale? Si quieres meterle más estímulo Puedes hacer descendentes aquí Diez Ocho Seis Doce Diez Ocho Reduciendo cargas Y luego pasar al otro brazo ¿Vale? Igual, ¿eh? Dos Tres Cuatro Cinco Arriba el codo Seis Siete Ocho Dos Nueve Diez Pal machu picchu Como bien Aquí, aunque me canse ¿Vale? Llevo siempre un ritmo Aunque me canse, tío Y todas van igual Boom Y despacio Boom Y despacio Hola Aire y monche Va Voy a explicar dos cosas ¿Vale? Lo primero que vamos a terminar con el Con el bíceps aquí Con el predicador ¿Vale? Pero antes de esto Este que estáis conmigo, tío La sentadilla sumo Lo he dicho en más de un vídeo Que es un ejercicio puntal Para fijar las piernas ¿Vale? Pero tú Vamos a aprender a hacer ya la técnica bien Porque veo unas duradas de la hostia Tío Tenemos que abrir bien las piernas ¿Vale? Las punteras van hacia Hacia los lados Un poco diagonal ¿Vale? Saco bien el pecho Y cojo Esto es ¿Cómo se llama esto, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal ven? Pero puede ser una mancuerna ¿Vale? Una mancuerna o un disco Echar el cuerpo un poco para adelante Y saco culo hacia atrás Se ven con todo ¿Vale? Y aquí Bajo lento Y subo ¿Vale? Bajo lento Y subo Fijaros la espalda como está Bien recta Un momento Tuf Vale Tuf No os quedéis muy vertical ¿Vale? Mucho fácil esto No Echar el culo un poco para atrás Saca el pecho Y de aquí Más Y fuerte Bajo Y fuerte ¿Vale? Y a la que subo No hago esto El brazo está extendido con el pecho Sejado Simplemente agarramos la mancuerna O lo que sea Para meter la intensidad ¿El qué te lo ves? Vamos con estilo Vale Torso Hemos hecho básicamente todo Así que Vamos a meter una función de bíceps Para terminar Voy a meter una de bíceps Y una de tríceps También Vamos a meter solamente una de bíceps ¿Ok? 15 12 10 Y 8 ¿Ok? 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 Contraigo Estiro 3 Fijaros la muñeca como está Hacia adentro 4 5 Y a la que traigo Apreto bien ¿Vale? La bola 6 7 Eso es 8 9 10 2 11 12 Despacio Como una palanca ¿Vale? Estiro No tengo la muñeca Hacia afuera Siempre hacia adentro Y como si fuera esto Una palanca ¿Vale? Como un gancho Va para allá Pam Y contraigo Porras al chile Ay mi moncho Porra Y sale lo brillante Brillante Vale Esas Muñecas hacia adentro Estiro suave Sin tocar ¿Vale? Mantener la tensión Y arriba Gozo Porrón pompero Torero ¿Vale? Y arriba Eso es Gozo 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 loco Madrena ahora ¡Uah! ¡Qué puta madre! No cambies de cara ahora ¿Sí? ¿Eh? No, joder Uah, chaval Gozo loco Con peta Olito Parece un culete ¿Eh? No, joder Menudo el día 11.50 Ahora que me tengo un poco de hilas con el cuerpo ¿No? Calotes Sí Es ahí Con sus pelillos Locos Yo tomaría una cola cero De relax Y así no fallamos Y no lo comemos en casa Creo que tres y media El entero ha salido bastante largo ¿Tres y media? Tres y media Dos colas cero Culete Vamos aquí, gente Vamos a recuperarnos un poco Que la verdad que está en entero bastante potente Me ha dado ganas, ¿eh? De hacer ahí alguna subidilla, tú Hasta arriba Se puede ir a meter unas 4 o 5 para terminar Pero bueno Suficiente Espero que estéis aprendiendo algo No, gente, estamos tomando aquí un beacola cero Bien fresca Sin, sin, sin De mi marco El wine y mongolio Y no sé Son las tres y media Habrá que hacer la segunda comida pronto también Así que ahora os mostrará lo que vamos a hacer El entero bien, ¿no? Ha estado guapo, bien estructurado Ahora cansaditos, tío ¿Ahora qué? Esa de San Suerba y Taimi Mercedes ¡Ah! Qué puto asco Vamos a comentaros el plan que llevamos Que la verdad que se están torciendo un poco las cosas Y a ti no me gustan No es coño Vamos a ir a casa Vamos a comer ¿Vale? Lo más seguro que comamos berluza A la plancha con un poco de ajito Ahora os vamos a mostrar Y luego a la tarde Hemos quedado Bueno, yo voy con las amigas de allí monto Vamos a ir a tomar algo Lo más seguro que cortemos aquí el vídeo Porque si no va a ser Demasiado desfase, tío Lo que es Que vamos a comer una hamburguesa para cerrar y ya está ¿Vale? Pero lo que quería con este vídeo sobre todo es que Vierais la técnica De los ejercicios ¿Vale? Como hemos juntado Y demás y demás Así que eso Vamos a comer Ay, mi mamá, un capote, tío ¿Vamos a comer? Berluza Yo es que además no puedo grabar con estas mocos, tío Se me está cayendo todo el rato Parece una puta gotera esto Los hombros 3D No entramos Air limón, air limón, air limón, air limón Vamos a andar un poco en bici, ¿no? ¿Qué? Nos damos un paseo con estas bicicletas ¿Qué andas tú, Aire? Ah, estás meando Bueno, vale Estamos preparando la comida De fuente hidrato Vamos a meter el arroz ¿Qué dices? ¿Está pesado eso? No sé no está pesado yo creo que no sé cuánto hay aquí yo voy a meter 130 y el limón va a meter 50 gramos yo creo que hay unos 150 en total hay más 192 hay moncha tío no lo dejamos así 240 a 50 gramos tenemos esto y los siguientes fuente de proteínas perluza vale no somos de comer mucho pescado pero de vez en cuando nos gusta variar la verdad es que la verdura con esto es cebolla y ajo para arroz su calda gris endoada y limoncio como maneja como varios vale vamos a meter la arruza a la plancha con muy poco aceite pues ostras llevas una buena cartela él está pegando a la cámara esto es como se hace primero así y primero por el otro lado luego lo pondré así pero el arroyo así no va a pasar nada tuve que darle vuelta y vuelta vamos a meter vamos a meter los 200 gramos más o menos para cada uno ahí tenemos el arroz que luego lo dividimos vamos a hacer aquí el vídeo ¿no hay limón? bueno gente espero que os haya gustado el vídeo ¿vale? a que funciona esto darle un like suscríbete si has aprendido algo no nos vemos la siguiente hay limón salta oche como que ya tú ¡Vetele!